Hola gente de YouTube, estamos en otro día para mi canal en una de las simulaciones de NXT DECOVER Chicago 2 y ahora tenemos la simulación del combate por los campeonatos en parejas de NXT en The Disputed Era que lucharán Roderick Strong y Kyle O'Reilly versus Danny Burch y Oni Lorcan. Vamos a seleccionar los campeonatos y que comience el combate. En este momento se está subiendo un vídeo del Mundial Rusia 2018, los mejores momentos del partido entre Portugal y España. Hoy también subiré la simulación del combate de la lucha callejera, Estudio Chicago de Johnny Gargano y Tomás Sampa y Modo Universo. Estudio Chicago de Johnny Gargano y Tomás Sampa y Modo Universo. Yo creo que aquí sí o sí retiene la Unisputed Era. En este momento los combates confirmados que tengo, Modo Universo aquí, que me lo escribí en un papel, son Samoa Joe versus Roman Reigns por el campeonato universal que... En este rol que voy a subir hoy, Roman Reigns tiene que coger la estipulación, no, el campeón Samoa Joe tiene que elegir la estipulación. El Undertaker contra Sami Zayn por el campeonato de WWE, que podría entrar Jericho ya que está buscándolo en una rivalidad a Sami Zayn. Y Roman Strowman como campeón Intercontinental contra Finn Balor, contra Roda de Strowman por el campeonato intercontinental. Ustedes saben que el Modo Universo de Raw, Finn Balor derrotó a Andy Orton, Bolívar a ese restaurador, y Roda de Strowman, también Jidder Mahal versus Donald Ryan versus Doc Tiggler, que creo que es campeón de los Estados Unidos. Que Anders Ryan derrotó a Baron Corby y Jidder Mahal derrotó a no recuerdo quién para entrar aquí en este combate. También tengo la batalla real, en el monedadero gigante. Aquí entra un minador canco de la canción de Berklin Lynch. El Modo Universo ya, después de que sube el Roy, el SmackDown, voy a subir la cartelera. El SmackDown era preparado para ganar. Y comenzamos el combate. Artista, Roda de Strowman contra Danny Bull. Un combatazo de primera clase entre esos dos grandes. Este es el dúo Roderick Strong. ¡Uy! Un nuevo instrumento de back cover. Atacamos al cuello de Danny Bull. Roderick Strong mostrando su arte de poder. No esquiva a Danny Bull. Y ataca a Taylor Reilly. Pero Strong se recupera fácilmente. Recuerden, esto no es parte del Modo Universo. Esto es parte de simulaciones. Ya que esta es una de las simulaciones de... ...LX5-2. Así que Roderick Strong... En el Modo Universo, Roderick Strong no es parte... ...de la Unisputed Era. Sino que en este momento es uno de los retadores... ...al Campeonato Intercontinental. Y está en Raw. Que para entrar, Roderick Strong derrotó al Mii. Se dio un combatazo. Y logró revolverte. Roderick Strong derrotó al Campeonato Intercontinental. En la tripla me va a hacer que se pueda. No es secreto que los retadores rápidos... ...legan a suerte en la división de Tag Team. Y diría que el más rápido que pueda hacer ese tag aquí... ...el mejor sus chances de ganar. Yo sé que es earlier... Roderick Strong derrotó al Campeonato Intercontinental. Pero si las cosas estén como ellos están... ...el ganar este campeonato... ...puede ser un sueño de Pipeonato Intercontinental. Para él. ¡No! ¡Kylo! ¡No! 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 Romano y Burc contra Roderick Strong. Era un combatazo. Le quito los reversos. Suplex. Me destaca el cuello... nos manda a la esquina de su compañero un maqueteazo y saltamos con todo su guionico y conteo para Danny Burch 1, 2, sobrevive el conteo volvemos a levantar volvemos a la tercera cuerda a Danny Burch y vamos a intentar un super back suplex de la tercera cuerda nos logra esquivar pero va a dar el hot tag a Danny Burch y nos ataca con todo nos esquiva el remate a Danny Burch es que igual el Hellbreaker no, 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 no caen los raños que hay que entrar caen los raños de salvo que dejaron muy mal el remate de O'Neill Orcan me destruyó y mira que está haciendo no me puedo levantar O'Neill Orcan se da a las cuerdas la tendencia es muy buena la tendencia es muy buena la tendencia es muy buena este es muy buena Ahora que tenemos a Ominor-chan El árbitro nos para Roderick y Strum celebra Ominor-chan llega al ring Nos manda a la esquina y tengo que manejarlo Nos manda a la esquina con Danny Burch Y no puedo tirarle nada a Ominor-chan Super antebrazo europeo Y lo realiza con todo Un y medio Roderick y Strum sobre ahí No lo puedo tirar nada Igual le ha entrado Danny Burch No sé qué es Danny Burch Dale vuelve Nos ataca ¿Están andando? Ahora es muy bien Ahora es muy bien Super bien Super bien Ahora es muy bien Ahora es muy bien Ahora es muy bien 1-2 15 fondos al pecho volamos con rodillas pero nos esquiva nos esquiva la patada vamos a esquivar necesitamos nadie enlamb pero nos esquiva y eso quedó el reverso nos va a entrar al remate ya esquiva uuu es nuestro sobrevive no tengo reverso vamos a sacar la mesa con el chechado por intentar romperla la galera vamos a sacar la mesa no 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 simplest no 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 eso ha podpich ha ha habrá hurry haber Pantada al abdomen, a la espalda, perdón No puede con nosotros Roderick Strong mostrado toda su fuerza Tremendo el poder Vamos a bajar Vamos a levantar Y el lanzó un helado apricot Él está trabiendo la vuelta dentro del rinc ahora Él obtiene la vuelta con una reversa Esquiva Estamos esperando todo aquí Tandy Burch, Kylo Reyes nos ayuda a mí me parece que el campeón no tiene planos de usar el título en cualquier momento esto es lo que hace a él uno de los mejores en el negocio a mí me parece que el campeón ha sido un drama como siempre y aquí va Roderick Bruce a la alta sí que la van a dar de Roderick Strong ¿qué hace? se lo pasamos a Andy Lorcan ¿qué va a estar que chocan los dos? I don't remember the last time the champion was up against as stiff a challenge as this one caught him with a chop oh man what a hit knocked right off the apron perhaps a powerbomb here Corey that certainly seems to be the case into the powerbomb position now and that's not necessarily where you want to be at this point in the match when this guy's on look out eso es lo que quería hacer lo metemos dentro Andy Lorcan no puede con Roderick Strong vamos a ver vamos a ver vamos a ver el final de Dark Team Lo dejamos con tema Lo dejamos, las manos de la esquina, no tiene problemas Ahora sí, Kylo Reilly y Roderick Strong es un otro técnico en pareja. Kylo Reilly ha mostrado su poder y vamos a torturar Omni Lorcan no puede ir contra nosotros Omni Lorcan esquiva a Kylo Reilly were you know why Lee no worry wants to be right now yeah you're not gonna win many matches when you're down in a slap oh he's able to reverse it guy move you superstars are as dominant as this guy el advice de los we've seen this before brain buster even better the second time around no man what I had knocked right off the apron now he's working that exploit the buses this one's over anything that's what he was looking for Michael and the undisputed era retiene Kyle O'Reilly and Roderick Strong retienen seguro que Bobby Fish y Adam Cole estarán muy orgullosos ellos un combatazo de primera Danny Burch y Andy Lorcan demostraron ser unos grandes rivales para la undisputed era pero al final Roderick Strong y Kyle O'Reilly demostraron que ni nadie ni ellos ni nadie va a poder quitarles este reinado la undisputed era dominion NXT no hay quien derrote no hay quien derrote al campeón norteamericano de decir Adam Cole ni tampoco hay quien derrote a los campeones en España de Steve los campeones Roderick Strong y Kyle O'Reilly lo repito una vez más y lo necesito una vez más nadie puede con la disputera Adam Cole, Roderick Strong, Kylo O'Reilly y Bobby Fish lovecrímeme toman NXT como tuyo ¿entienden? y los disputedera es inventil les despido por adiente nos vemos en el próximo simulicion de 필xcaster y gobre Chicago y en el próximo video adiós